Hermanos Dios les bendiga, este video si lo están viendo, le quiero cantar una canción a mi esposa por nuestro aniversario, se la compuso especialmente para ella, escúchale, espero les guste. Amada mía, yo te quiero recordar, que el último ya diez años, que nunca voy a olvidar. Amada mía, esposa mía, te quiero felicitar, en este día de aniversario, es un día muy especial. Amada mía, amada mía, yo te quiero recordar, que pasaron ya diez años, que nunca voy a olvidar. De todo lo que te pasó, fuiste lo mejor en mi vida. Le doy gracias a mi Dios, por el regalo que yo tanto quería. Por eso gracias, gracias Señor. Por esa esposa, usted me regaló. Por eso gracias, gracias Señor. Por esa esposa, usted me regaló. De todo lo que me pasó, fuiste lo mejor en mi vida. Le doy gracias a mi Dios, por el regalo que yo tanto quería. Por eso gracias, gracias Señor. De todo lo que me pasó, fuiste lo mejor en mi vida. Le doy gracias a mi Dios, por el regalo que yo tanto quería. Por eso gracias, gracias Señor. Por eso gracias, gracias Señor. Por el regalo de las cosas a mi Dios. Te amo mi amor mucho, que Dios te bendiga por siempre. Amén.